ELMUT STRASSE En una encuesta política dijeran que había 32% de los demócratas cristianos, 12% de radicales, 38% conservadores, 14% liberales, 2% socialistas, pero ¿cómo? ¡Nazis! ¿No hay? ¡Ah, no! ¡Nazis somos todo acá! I am with New Zealand the generation. How can you think that my ancestors were Argentinians? ¡Imposible! Tengo uno que es de tango, un cantor de tango que está cantando en Mar del Plata y dice, las callecitas de Buenos Aires tienen ese que no sé qué, salgo por Arenales y en ese momento se le mete un cascarudo por la botamanga del pantalón, entonces el tipo empieza, salgo por Arenales, continúa saliendo por Arenales, te dice el guitarrista, che, y dice, pará que me está entrando uno por juncar. Córdoba 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 ¿Quién es Córdoba? Córdoba, I am New Zealander. All black Maori ¿Tienes entendido Maori, jaca? ¡Qué también Online 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 Online! Humor frío muy típico, ese es bárbaro, no tan bárbaro, como humor político, eso es bárbaro, no tan bárbaro, si se está en Peloni, nos vendamos a mamá, ese es bárbaro, no tan bárbaro, rating con destapes más, eso es bárbaro, no tan bárbaro, uno se puede refriar. Ay, ¿por qué será que a nadie le gusta al final de ti? Una ventana en una calle, son las 4 de la mañana, y hay una parejita que está justo parada en la ventana y se están diciendo cosas, no lo dejan dormir al tipo que está en el dormitorio, ¿no? Son las 4 de la mañana y los tipos están, ¿de quién es esta naricita? La naricita es tuya, pero la boquita también, no, el dedito es mío, sí, pero la pestaña es tuya, pero mirá que la manito es de él, pero mirá que la manito es de él, se asome el tipo, ¿por qué le espera de ser? El equipo de la gente en sociano están todos juntos. Es bárbaro, no tan bárbaro, se crean compromisos, lo demás los chicos, trabajar un mes al año, y un mes que se dan a caño, hay que distragar el hombre, hay que distragar el hombre, hay que distragar el hombre, hay que distragar el hombre. ¡Esto es bárbaro!